Música Si es cierto que la formación es básica, es fundamental, después también el poderlo poner en práctica tus conocimientos, pues forma parte también de la profesionalidad y sobre todo de la cualificación de todos los profesionales que se dedican a este sector, que como estamos viendo es un sector que evidentemente mueve la economía, no solamente de Andalucía, sino de este país. Que todo eso, pues como digo, nos lleve sencillamente a generar oportunidades, que es lo que queremos. Calmería sea una tierra de oportunidades, Calmería sea una tierra donde el turismo forme parte también de su crecimiento económico. Tiene una universidad y tiene un sector turístico que trabajan de la mano en este momento, y que puede generar mucho empleo en esta provincia. Yo quería decirle a los jóvenes que están aquí, que estáis hasta en tu sector, un gran sector, un sector enorme con un tremendo valor añadido, que supone un 14% del PIB, que en España y en Andalucía en concreto, pues tiene una enorme virtualidad. De hecho, somos la segunda potencia a nivel mundial, la segunda potencia turística después de Francia.